Entre los más arraigados atractivos culturales de la ciudad de Remedios está el grupo Guiñol que lleva el nombre de Fidel Galván Ramírez en homenaje a su maestro fundador. Asistimos a aquella convocatoria hermosa y ya esa convocatoria hasta la fecha, aunque han sucedido generaciones, sigue en pie firme trabajando para esa belleza del pueblo de niños que siempre tenemos, porque aquí siempre tenemos niños eternos. Hoy en plena jornada artística, el Teatro Guiñol Remediano festeja su aniversario 55 de creación y lo hace con la puesta en cartelera de Raulín y las Flores, una pieza que apela a la belleza y al amor, al respeto y al cuidado de plantas y animales. Nosotros hemos venido rescatando clásicos del Teatro para Niños de Fidel Galván Ramírez y esto es un hermoso homenaje porque esta obra fue a un festival nacional y la Unima Internacional le dio su premio. Esta obra ha salido a la hermana República de México y ha viajado todo a Cuba porque en sí es un clásico que todo el mundo acepta, lo admite desde cero hasta 99 años. Al culminar la obra, las máximas autoridades del partido y gobierno en el municipio, en representación del pueblo, reconocieron a Jorge Luis Rojas García, fundador del Guiñol Remediano y actual director general y artístico del grupo. De los agradecidos por esa obra, por esa entrega total que ha hecho durante más de 55 años en la entrega a la educación, en la formación a las nuevas generaciones y también en el amor a su terruño, al pueblo de Remedio. Por eso es que un día como hoy las autoridades de Remedio en nombre de su pueblo lo están reconociendo. Hoy lo hemos visto aquí haciendo uno de los homenajes más hermosos que yo he podido ver en mi vida, homenajear mi trabajo durante 55 años. Fundador del grupo y por ende los mismos 55 años que tiene el mismo grupo. Una semana a Puro Teatro ha servido de pretexto para celebrar el cumpleaños 55 del Teatro Guiñol de Remedios. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conlledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.